Ah, Dr. Crane. Esto me supera. Para mí es demasiado. Me asfixio entre estas cuatro paredes. Bla, 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 bla. Dos días más comiendo aquí y se la siento. ¿Qué quiere? Quiero saber cómo vas a convencerme de que mantenga la boca cerrada. ¿Sobre qué? Usted no sabe nada. Sé que no te gustaría que la puri examinara mejor las drogas que ha incautado. Sé lo de tus experimentos con los pacientes del manicomio. Nunca hago negocios con nadie sin conocer previamente sus trapos sucios. Y esos matones que contrataste. Yo dirijo el cotarro en esta ciudad. Verás, llevo meses sirviéndoos mercancía. Y sé que lo que planeáis tu jefe y tú es grande. Y quiero mi tajada. Bueno, sé lo que dirá mi jefe. ¿Qué le matemos? Estando aquí no puede tocarme. Esta es mi ciudad. ¿Le he enseñado ya mi máscara? La utilizo en mis experimentos. Probablemente no le dé mucho miedo a... A alguien como usted. Pero los dementes no la aguantan. Tanto trabajar con locos te ha enloquecido. Y gritan. Y lloran. Como tú ahora. Bueno. No está fingiendo. Al menos este no. Hablaré con el juez para ver si consigo que le trasladen a Arkham. Aquí no puedo tardarle. No. No. No.